¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bimba! Y aunque José venga de Hawái o de Los Ángeles, ¿podrías venir de Los Ángeles? Hawái, Hawái. Bueno, pero hoy es mejor que vengas de Los Ángeles hoy. Pues Los Ángeles. Hay muchísimos fichajes, os tenemos que contar muchísimas cosas. Ayer Carmelo Anthony fichó por los Lakers. ¡Apa allá! No hay día en el que no te estalle la cabeza si sigues la competición americana de baloncesto. Esto ya lo sabemos, lo sabéis vosotros, lo sabe hasta mi abuela, no puede ser esto, pero bueno, hasta mi tía, ¿no? O mi sobrina. Ya está, ya está. Todo el mundo sabe que la NBA es una locura y hoy venimos a ponernos al día, básicamente. Vamos a hacer como ayer, vamos a ver los movimientos más guapos de los equipos más destacados que se han movido en esta noche. Después pondremos todos los fichajes para que todo el mundo esté puesto. Bien, yo creo que es un vídeo que nos va a sentar a todos bien. Sí, yo tengo muchas ganas, ¿eh? Porque hay varias cosas que comentar que yo creo que la gente estará deseando también comentarlas porque son bastante polémicas. Sobre todo el tema de los Lakers, que lo vamos a hablar mucho, pero también el tema de los Bulls, que han arriesgado mucho, tío. All in, all in. Pero all in, de verdad, ¿eh? All in, de verdad, arriesgando muchísimo, poniéndose en posición de gastar bastante pasta, de comprometerse a largo plazo con jugadores y todo eso para llegar hasta dónde. Vamos a verlo. Ese botón funciona, ¿no? Echa un poco la pausa de antes porque cuando haces una pausa, lo que dices después tiene más... Pero a mí no me ha gustado porque yo, ¿sabes? He dicho, vamos a verlo y creía que iba a entrar ya un gráfico, ¿sabes? No, no. Entonces, ahí justo ha habido una pausa, entonces, a nivel ritmo, yo creo que el vídeo ha perdido ahí, ¿sabes? Sí. Bueno, pero igual se ha suscrito más gente. Es posible. ¿Os habéis suscrito? Si no, ahora otra vez podemos hacer otra pausa. Venga, vamos a empezar con los Lakers protagonistas porque se hicieron ayer con los servicios de el padre de Sergio, Carmelo Anthony, Malik Monk, Kendrick Nan y Taylen Horton Taker. Sabéis que los Lakers tenían que hacer plantilla, que tenían de jugadores de la temporada pasada, tres o cuatro, ahora lo vamos a ver, y en cuestión de dos días, ¿no? Ocho. Desde ayer, Ariza, Howard, no sé qué, ahora estos, ya se han formado prácticamente toda la plantilla, todavía queda algún espacio. Sí. Un poco de aquí, de allá, o sea, esto es tremendo. Sí, yo, bueno, primera valoración, y esto quiero que se entienda bien, porque ayer me preguntaba mucha gente por redes sociales, como, es normal, ¿qué te parece el tema de Carmelo o tal? Había gente que ponía, Sergio va desnudo, había gente que ponía, Sergio está cabreado porque no ha vuelto a los Knicks, tal. A ver, la idea de que volviera a los Knicks era bonita, ¿no? Las cosas como son. Sí, no estaba mal. Era bonita, pero a mí me hace ilusión esto. Sí, hombre. O sea, el que piense que no me hace ilusión, o sea, quiero decir, va, punto uno, va a Carmelo a jugar con Lebrón. Que eso ya es bonito de por sí. Ya es una cosa bonita, han sido rivales desde Instituto, tal, luego el Draft. Son colegas. Son súper colegas. Ya ha jugado con Wade, o sea, le queda Chris Paul, que también se había rumoreado. Han estado juntos en equipos de All Star, han estado juntos, han jugado juntos en Team USA, o sea, es una historia bonita, de cara a la temporada número 19, que se dice pronto, ¿eh? Es una historia bonita. Y además me hace ilusión porque pone a Carmelo en una situación de un equipo que va a competir. O sea, los Lakers van a competir, no nos engañemos, ¿eh? 100%. Un equipo con Lebron James y con Anthony Davis no puede hacer otra cosa. Y con Russell Westbrook. Y por otro lado... Es que es una locura esto. Lo de Carmelo es el titular, ¿no? Porque es como el nombre grande, ¿no? De todo esto y por la historia con Lebron y todo esto. Pero los fichajes realmente muy interesantes son el de Kendrick Nahn, que es súper interesante. El de Monk. La renovación de Horton Tucker. Sí, sí. Decisiva, en mi opinión, teniendo en cuenta lo que se les estaba quedando a los Lakers en plantilla. Y el tema Malik Monk por el mínimo. Puso un tuit ahí, Malik Monk, en plan... Sí, sí, de autoayuda un poco. Bet on yourself. Apuesta por ti mismo. Apuesta por ti mismo, tira para adelante, tal. Sí. Ha firmado un mínimo con los Lakers. Imaginamos que porque no había muchas ofertas en la agencia libre y habrá dicho, bueno, firmo esto. Revalorizo. Voy a intentar reventarlo aquí. Y luego vemos. Y luego vemos a ver qué pasa. Pero bueno, fichajes muy interesantes a nivel talento por parte de los Lakers. Pero, evidentemente, como todos estaréis pensando, pues con unas interrogaciones... Enormes. A varios niveles. Ahora vamos a ver todos los jugadores que están en la plantilla ahora mismo de los Lakers. Pero yo tengo dos cosas. La primera es la construcción de la plantilla. Me recuerda un poco a cuando hacíamos estos vídeos de hacemos un equipo con tantos millones. Bueno, ¿sabes a lo que me recuerda? A los últimos Cavaliers de LeBron, ¿sabes? Sí, pero a mí incluso más allá. Porque es como, o sea, Westbrook, Carmelo... O sea, me parece una auténtica locura. Dwight Howard, ¿no? Dwight Howard. Me parece una cosa de videojuego rarísima. Sí. Y la segunda, mucha gente me ha recordado a mí por redes sociales. Los Lakers aquellos de Nash, Howard, ¿te acuerdas? Sí. Un poco por el tema de la edad. O sea, estamos hablando de jugadores. He visto varios tuits. La edad media del equipo es alta. Creo que sería la más alta de esta temporada. Bueno, sería... He visto en algún sitio que nunca ha habido un campeón con una edad media tan alta. Si ganaba el anillo sería... Como la que tienen estos Lakers. Efectivamente, el equipo más grande. Antes estaba hablando con Alberto. Me decía, claro, LeBron hace unos años llega a los Lakers. Estaba ahí con Ingram, Lonzo, no sé qué. Y ahora con Carmelo, tal. Y con Karim Abdul-Jabbar, prácticamente. He venido escuchando uno de los podcasts de ESPN y decía Brian Windhorst en el podcast que no tenía el número exacto. Yo tampoco lo he buscado. Podría haberlo buscado. Tonto. Bueno, bueno. Que LeBron igual ha tenido en tres años 50 compañeros diferentes. Hombre, fácil. En Los Ángeles. Fácil. O sea, han rehecho el equipo dos años seguidos completamente. De un año para otro. Que esto no suele pasar tan así, pero... Y entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer, José, que esto lo vamos a aislar muy bien, que es... Vaya curro, tienes qué narices vas a hacer, Frank. Se va a tirar un... Bueno, por la ventana este señor. Porque tiene de jugadores de la temporada pasada hay cuatro. Tenemos a LeBron James, Anthony Davis, que son bien. Eso, esa parte bien. Mar Gasol y Taylor Horton Tucker. Pero llegan nuevos. Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Howard, Bazemore, Ariza, Nan, Monk, Ellington. O sea, aquí hay bastantes, bastantes interrogantes en cuanto a nivel defensivo, en cuanto a piña de todos estos jugadores, en cuanto a cómo pones a cada jugador en la posición buena. O sea, lo que decíamos antes, un equipo que estás pillando de aquí, de allá, de un año para otro. Otras veces, en otros equipos, ya tienes una base y sobre eso cambias un par de complementos y tal. Este año no es así. Este año es un equipo totalmente nuevo y ahí hay un trabajo tremendo. Sí, habrá que esperar meses de competición para que podamos valorar un poco lo que es el equipo al final. Porque van a tener, evidentemente, mucho tramo de aprendizaje, de entendérselos unos con los otros, de conseguir los mecanismos, los automatismos que hablamos siempre. Varias cosas. Lo primero, a nivel defensivo hay cosas graves. Quiero decir, venía de jugar LeBron en los propios Lakers con Danny Green, Caruso, Cowell Pope, en plan exteriores, rondo y tal. Y ahora, de repente, Malik Monk, Kendrick Nunn, yo qué sé, ¿sabes? Peña con debilidades. Westbrook, Carmelo, o sea, gente que tiene claras debilidades en el lado defensivo. Por otro lado, es verdad que la temporada pasada se buscaba frescura, se buscaba generación. Hombre, eso lo tiene. Ahí, muy bien, porque tanto Malik Monk como Kendrick Nunn son jugadores muy frescos, son jugadores capaces de crearse sus propios tiros, de encontrar canastas fáciles. O sea, a ese nivel... El propio Westbrook te genera un montón. Y el propio Carmelo, ¿sabes? Si tienes que darle balones y que genere su propio tiro. O sea, a ese nivel han ganado mucho, pero han perdido mucho en otras cosas. Sí. Entonces, bueno, lo que os digo, tiempo... Y vamos a ver cómo completan esto, porque todavía faltan un par de movimientos. Vamos a ver si se juegan todavía un Sroder, si se juegan todavía por encima del Cap, tal. Ya están en un límite de... ya están en una cantidad de pago de tasas. La más alta de la historia de los Lakers. Claro. Si es que solo con Davis, Lebron y Westbrook. Claro. Con esta plantilla. Pero todavía tienen que seguir sumando por arriba. Hay que meter un par de señores. Vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar, con Pelinka y Lebron a los mandos, para formar el equipo completo que empezará la temporada que viene. Vamos a ver. Yo tengo ganas de verlo. Hay mucha peña que no entiende, no me extraña, esto de los contratos, ¿no? De cómo es posible que ahora junten a todos estos señores allí y tal. Es un poco lido. Igual alguna vez nos metemos a explicarlo más tranquilamente, pero muchas veces los contratos mínimos es muy fácil meterlos dentro de la masa salarial. Bueno, es que los contratos mínimos siempre se pueden añadir. O sea, mientras el jugador firme por el mínimo de veterano, eso siempre lo puedes añadir aunque ya estés por encima del límite salarial. Y la mayoría de estos jugadores están llegando por el mínimo a estos equipos. Pasa también mucho con los Nets, con todos estos equipos que tienen estrellas y luego llegan jugadores que firman por el mínimo. Llegan mediante secciones que existen en las reglas de la NBA y por las que pueden llegar los jugadores por esos precios. En fin, mucho lío lo de los Lakers, protagonistas indiscutibles de los primeros días de agencia libre. Tengo ganas de verlos, ¿eh? Hombre, yo tengo muchas ganas de verlos. Fíjate, o sea, ya bancaba a Westbrook el año pasado. O sea, ya quería que le fuera bien a Westbrook el año pasado. No le fue bien. Ya sabéis lo que voy con Carmelo a muerte siempre. Imaginaos lo que me apetece ver esto. Y te voy a decir una cosa. Salga bien o mal, ¿eh? No sé a dónde llegará este equipo. Lo que sí sé es que igual, y no me sorprendería esto que voy a decir, es récord histórico de venta de camisetas. Bueno. ¿No? O sea, Lebron, Davis, Carmelo, Westbrook. ¿Cuántas camisetas pueden vender estos cuatro en esta temporada? En Los Ángeles. En Los Ángeles Lakers. O sea, igual es solo... Ya solo por eso, los Lakers, encantado. Hombre, yo otra cosa no, pero también tú sabes de qué puede ser récord absoluto, a nivel mediático. O sea, otra cosa no. Pero se va a hablar todos los días de los Lakers, para bien o para mal. Sí, sí. Bueno, y a nivel entradas al stay, pero o sea, bueno, dinero... Resultados no sé. Dinero no le va a faltar a esta gente. Venga. Vamos a seguir. Tampoco le va a faltar dinero a Stephen Curry, que tiene un nuevo contrato de 215 millones por cuatro años. Estamos hablando del primer jugador de la historia que firma dos contratos de más de 200 millones en su carrera. El último año cobrará casi 60 millones con 37 años. Hemos hecho un ejercicio aquí antes de calcular en ese último año. Son 37 millones, son casi 40 millones. Sí. No, son 39 millones, ¿no? Son, no, ¿el qué? ¿Qué dices? O sea, son 60 millones, perdón. El último año de contrato, con 37 años... Son 60 millones. Son 60 millones. Imagínate, o sea, vamos a ponernos en el caso peor, en el caso más complicado, que le quitan la mitad por impuestos. Yo creo que igual le quitan más de la mitad, incluso, ¿no? Estamos hablando de 30 millones limpios solo por jugar al baloncesto para Stephen Curry, aparte de sus otros contratos publicitarios. Sí. O sea, últimamente en la NBA los contratos quedan muy, muy altos en los últimos... O sea, es que esto ha pegado un subidón que flipas, pero hace poco tiempo, los que más cobraban, cobraban 30 y algo. Sí, sí. Tal, que si le quitas la mitad, pues estás hablando de 15, 16... O sea, los LeBron, Wade, tal, en Miami cobraban 22, me parece, 23 millones. Brutos, ¿no? Sí, sí, claro, brutos. O sea, que se quedaban en 10, 12 o algo así. Ahora, esto, estaríamos hablando de que se quedan limpios ya... En 30. En 30 millones. Sí, sí, es una idea de hoy. Para volverse completamente loco. Es una idea de hoy absoluta. Ahora, por cierto, yo me ponía ayer en Twitter y me parece que como justicia poética, ¿no? O sea, Curry, que fue la mayor ganga de la liga durante muchísimo tiempo por el contrato aquel de 44 millones que había firmado por los tobillos de cristal y todo el rollo. Luego se convirtió en MVP, ganga absoluta para los Warriors durante unos cuantos años. Después se convierte en el primer jugador de la historia de la liga que firma dos contratos de 200 millones. La vida es bonita. La vida da muchas vueltas y todo llega. Sí. Todo llega. Hombre, después de la temporada que ha hecho, normal. Antes de seguir con el siguiente equipo, que también es muy interesante, quiero recuperar una cosa de los Lakers que se me había olvidado decir y por eso estaba ahí. Ha habido un momento que has querido decir algo, no lo estabas diciendo, pero has buscado apoyo y no te lo he dado. Era por eso. Estaba pensando en los Lakers. Bueno. No hemos hablado del tiro exterior. Se hablaba mucho de los espacios, ¿no? Westbrook, Lebron, Davis, mismo equipo, todos van bien hacia adentro, todos son peores tiradores desde fuera. Ayer bien a ese nivel, ¿sabes? O sea, Ariza ya bien, más o menos, pero luego, o sea, Carmelo bien, está hecho grande. O sea, la temporada pasada, hace una gran temporada en tiro de tres puntos y además eso de catch and shoot y tal, bien, pero Monk bien desde fuera, Nan no tan bien como ellos los otros dos, pero también bien. Entonces, bueno, o sea, a ese nivel también han sumado un poco. Ya está, ya me he quedado tranquilo. ¿Ya estás bien? ¿Podemos seguir? ¿Algo más que compartir? No, no sé si se me ocurre otra cosa, ya te la contaré. Vale, perfecto. De Roussan se va a los Bulls, siguen metiendo pasta en intentar mejorar el equipo, llega vía sign and trade por 85 millones en tres años. Los todos van locos, van locos. Reciben a cambio a Tadeus Young, a Minu, una primera ronda y una segunda. Ese es el movimiento que hay a cambio para los San Antonio Spurs por Demar de Roussan. Ojo con los movimientos que está haciendo esta peña. Ya lo hablábamos ayer. Lonzobol, Caruso, Lavín, Busevich, ahora tenemos aquí al señor de Roussan. La verdad es que es interesante. Hablábamos bastante de dónde podía terminar este señor. Se había hablado, nosotros en la cabeza teníamos alguna vez Denver, habíamos dicho Dallas, habíamos dicho Miami, sitios que podrían sonar bien. No se me había ocurrido Chicago para este señor. Y fíjate qué apuesta hacen. Tuve una reunión con los Clippers ayer o antes de ayer. Lo que pasa es que los Clippers no le podían ofrecer mucho dinero. Pero bueno, vamos a hacer un aplauso a la gente de Demar de Roussan, tío. Un aplauso. Vale. Me parece bien. ¡85 kilos sin opciones, me parece! O sea, que garantizados. Hombre, es un muy buen contrato. ¡Joder! Es un muy buen contrato. O sea, de Roussan ha hecho buenas temporadas con San Antonio, pero ya estaba en un momento de su carrera en el que pensábamos que no iba a seguir sacando. Bueno, pero es que es lo que te digo, están subiendo tanto los contratos. Ese nivel de contrato, o sea, es una burrada. Son casi 30 millones anuales. Es una salvación. Es verdad. Yo, la sensación que tengo con los Bulls... Es un equipo que ya tiene a Buccevich, que es verdad que no tiene tan, tan contrato, pero tiene contrato alto. La BIN tiene que renovar. La BIN tiene que renovar un super máximo, pero ya cobra bastante también. Está Alonso, bueno, Patrick Williams, Bobby White... A mí la sensación que me da, ya lo hemos dicho en algún vídeo, es mucha pasta para... No sé dónde va a llegar esto. O sea, es un equipo que puede llegar más allá. O sea, si se mete en playoff... Es un equipo con tres estrellas de tercera fila. Puede llegar más allá, en caso de que se metan en playoff de primera ronda, este equipo. Puede ser, puede ser. O sea, nunca se sabe, tío. Mira lo de los Fénix este año. Que nunca se sabe. O sea, yo creo que... Lo decía ayer también en Twitter. O sea, yo creo que la Liga es de los valientes. Creo que se ha demostrado otra vez el tema de los Bucks, y una por Rujoli y tal. O sea, la Liga está para el que arriesga, ¿sabes? Y es verdad que a veces, en ese tema de arriesgar, te puedes pasar. Puedes haberle dado demasiado a The Rousan. Puede que hayas dado demasiadas primeras rondas. Hemos visto antes que la primera ronda que dan ayer tiene que ser como de 2025 o de 2026 ya, porque ya han dado los anteriores por Vucevich. O sea, bueno... Sí, problemas. Locura. O sea, cuando estemos en 2024, a ver cómo hablamos en todo esto. Pero, es verdad que esto es para el que arriesga. Y están arriesgando mucho los Bulls para darle la vuelta a una situación y empezar a ser un equipo ganador, que es lo que están buscando. ¿Son las piezas correctas? Yo ahí ya no lo sé, porque no me fío del todo del onzo, aunque sabéis que me gusta. Lo otro son tres estrellas de tercera fila, ¿sabes? Dudas, dudas. Lavin, The Rousan, Vucevich, son tres estrellas de la Liga, pero estrellas de ni de primera ni de segunda fila, ¿sabes? Es como de tercer nivel, ¿no? Dudas. Yo, o sea, lo digo aquí, sí. Me sorprendería que esto fuera muy bien. Lo digo también para que si luego va bien, cojan este corte y lo pongan en redes sociales. Pero yo, en principio, creo que esto... Te voy a decir un punto que me gusta mucho del equipo de Chicago. Igual que no me gusta mucho a nivel defensivo, porque, bueno, es verdad que el onzo Patrick Williams bien en ese quinteto, pero todo lo demás, incluso los suplentes, ¿no? Veremos qué pasa con Marcán, en Kobe White, tal. Bueno, el lío ahí. Pero hay una cosa que me gusta mucho. Tiene dos finalizadores de partido. Bueno. ¿Vale? En Lavín y en de Rousan. Eso, al final, hay muchos partidos igualados a lo largo de una temporada, te puede poner un poquito por encima. Bueno, el punto positivo, ¿no? Eso me gusta. Venga, vamos para allá. Le preguntamos a Damian Lillard que qué tal está, que qué tal le va por Tokio con estas movidas que están pasando en su equipo. Porque hemos renovado a Norman Powell, 90 por 5, ¿vale? Cody Zeller, Ben McLemore y Tony Snell son los movimientos que ha habido de momento en Portland, sabiendo, vosotros sabéis perfectamente todos los rumores que ha habido alrededor de Damian Lillard. Lillard quiere mejores compañeros, Lillard quiere competir en Portland. No le gustaría irse, le gustaría llegar a ganar un anillo allí, pero... Estabais mirando Lillard como el muñequito del WhatsApp. Esperábamos movimientos, también traspasos. Vamos a ver, ¿eh? Porque sabéis que tienen piezas de traspaso, está el tema McCollum, tal. Igual el movimiento gordo llega por ahí. Pero las incorporaciones de momento... Bueno, sobre todo que acabamos de ver un extremo, que es el de los Bulls, una gerencia que está haciendo absolutamente todo, ¿sabes? Sí, pero bueno... Por poner cosas en marcha, ¿no? Incluso los Lakers, si quieres, ¿sabes? Están poniendo todo patas arriba. Luego era mejor o peor, pero están intentando hacer cosas, ¿sabes? Claro. Justo el equipo que más tenía que intentar, de momento no se ha movido. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué termina pasando en Portland. Me ha pasado lo de antes. Otra cosa de los Bulls. Voy a... Perdón, perdón. A nivel ritmo fatal. Otra cosa que me gusta de los Bulls. Muchos iniciadores de ataque juntos, ¿sabes? Vale, vale. De cancha, ¿sabes? O sea, Lavín puede, TheRozan es el mejor seguramente de los que tienen, Lonzo puede, Kobe White desde el banquillo puede, muchos iniciadores de ataque para después poder hacer muchas cosas. ¿Estás contento? Estoy llegando. Estoy llegando a estar contento. Vale. Vamos a seguir. Más fichajes importantes. Atención, chicos, porque ha llegado Patty Mills a Brooklyn. Fichaje muy, muy guapo. 12 millones por dos años. Marquise Morris a Miami, que siguen con sus movidas. Palos, palos. Bastante interesante. Vas a llegar a Miami y te van a dar un bofetón en el aeropuerto. Pero directamente. Vielicha a Golden State Warriors, muy interesante. Rodney Hood a Milwaukee, interesante. Ay, Dios. Dramont a Philadelphia, por el mínimo. Claro que sí, André. Y Rudy Gay a Utah. Son movimientos bastante, bastante interesantes. Es flipante lo que dice Sergio de Miami. O sea, solo falta, pues, que, yo que sé, que vuelva... Bueno, que... Ahora ya, ¿no? Y renovar a Haslem, ¿no? Que siga allí para salir de vez en cuando y que le expulsen. O sea, bueno. Pillar a zumbados por todos los lados. Sí, sí. Lo que te digo, son vapos. Según bajas en el aeropuerto de Miami... Te devuelven el pasaporte y te cruzan la cara. Directamente. En la llavecita del hotel, ¿eh? Y con la llavecita del hotel, pa. Sí. Una cosa muy interesante. El tema de Dramont a Philadelphia. Acordaos las movidas que han tenido Envid y Dramont. ¿Por qué? ¡Oh! No me acordaba. No me acordaba. Han tenido unas movidas chunguísimas. No me acordaba de eso. Estos dos de Envid prácticamente diciendo que era un señor... Bueno, le ha hecho maltrato. Con problemas. Le ha hecho maltrato psicológico. Y ahora llega allí Dramont con el mínimo. Porque, claro, él había dicho... O sea, yo imagino que él quería un contrato mejor. Quería ganar más dinero. Quería ganar más dinero. No es tonto, André Dramont. Porque venía del contratazo que sabéis que tenía. Luego... Le cortaron. Le cortaron. Le mandaron allí y tal. Y yo creo que su intención, porque todavía es un jugador joven con años de carrera, era pillar un contrato bueno. No quedarte ya en el rango del mínimo. De esto se hablaba. ¿Te acuerdas? Que una vez te cortan, no es fácil. ¿Sabes? Claro, porque ya has aceptado cobrar eso. Entonces ahora tal. No es fácil. Yo pensaba que a lo mejor a algún equipo sí le podía dar algo más tal. Y al final, contrato mínimo. Hacer el suplente de Envid. Envid. Que es otro que igual le cruza la cara. Sí, sí. Buenísimo. En los entrenamientos, bullying. Bullying fatal. Plan regular. Bueno, una cosa, por cierto, que no entiendo. Ah, pensaba que se te había olvidado otra cosa del... No, una cosa que no entiendo es que se siga apostando por los hombres grandes como rotación de banquillo suplentes. ¿Sabes? ¿Rollos Howard dices o cosas así? Pero sí. Howard, bueno, tiene un rol muy específico. Sale cinco minutos, monta el jaleo, defiende a uno un poco duro y tal. Sale. Pero Dramon, Whiteside, que ha fichado, ahora lo veremos por Utah. Este rollo a ti no te gusta. No lo termino de entender. ¿Sabes? O sea, mejor si tienes un pivot muy dominante, como puede ser Envid o como puede ser Roberto o tal. Sí que entiendo que veáis el pivot juego en muchos minutos, evidentemente. Hombre, claro. Pero dado la NBA actual, no entiendo que quieras pasar al mismo tipo de pivot si el pivot es malo. ¿Sabes? Hombre, si te cuesta un mínimo. Y si es por rellenar. ¿Sabes? Es porque haya uno alto. Bueno, por cierto, gran fichaje para Timils, por Brooklyn Nets, que están haciendo también una plantilla que va a ser para verlo. Bueno, ahí está el Day 2 de la Agencia Libre en la NBA. Esto, paradlo, ampliadlo, volveros locos. Y ya sabéis que tenemos examen el día 7 de agosto. Eso es, eso es. Que además cuenta para la nota. Cuenta para, sí, sí, cuenta para la nota. Para el tercer parcial, ¿no? Os va a examinar, José va a ser el que va a poner las notas, además. Más o menos. Bueno, no voy a leer nada aquí, no pienso, pero ya os digo, lo podéis parar. Están todos los equipos, hemos añadido alguno nuevo, que no había hecho ningún movimiento hasta ahora. Hay alguno que sigue sin hacer movimientos. Sí, Boston, por ejemplo, a nivel firmas, todavía no ha hecho nada. Sabéis que sí que hizo el traspaso aquel con Kemba Walker, que llegó al Horford, que esto se nos olvida. Bueno, ha hecho tres traspasos Boston. Ha llegado George Richardson, también, vía traspasos. O sea, traspasos hay, pero fichajes de Agencia Libre no. Sí, y bueno, pues ahí están todos los movimientos. Llevamos, me parece, no sé si hemos llegado ya a los 3.000 millones, creo que no, pero bueno, estamos como en 2.500. Hemos, ¿no? Como si fuéramos nosotros. Sí, tú y yo, aquí, mano a mano. Y bueno, así están las cosas de la NBA, muy interesante, contadnos que os ha parecido el tema Lakers, Carmelo Anzon y tal, que os parece el tema de Roussan, bueno, contadnos cositas ahí en comentarios. Y mañana más. Mañana, por cierto, estaremos aquí. Mañana el vídeo se subirá tarde. Sí, porque será de los juegos. Porque os contaremos las semis de los juegos que ya tendremos a los dos finalistas, contaremos qué ha pasado con Donchik, qué ha pasado con el Team USA. Y más cosas que vayan saliendo de fichajes. Igual mañana firma por los Lakers, yo qué sé. Hasta luego, chicos.